Por falta de presupuesto desde hace más de dos años, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solo ha ofrecido mantenimiento al 5% de los más de 1.900 kilómetros de carreteras federales en Coahuila, así lo dijo el presidente de la CEMIC, Eugenio Williamson, pero vamos a escuchar este reporte. Les diera más recursos para el mantenimiento de las carreteras aquí de Coahuila, ya que son 1.900 y fracción de kilómetros lo que le da mantenimiento a la SCT, y había bajado considerablemente desde el último año de Peña Nieto. Al año pasado les dieron como un 7%, un 8% más o menos de lo que les daba en épocas de Peña Nieto. Estás hablando de arriba de 1.800 millones o algo así que les daban de presupuesto. El año pasado les dieron 160 millones y no sabían qué hacer. Él viene, el director, tengo entendido que estuvo en otros estados. Les dan, del año pasado a este, les dieron 100 millones, más bajo desde 1891 que se fundó la SCT, o sea, en 132 años casi que se ha manejado aquí en la región. Ellos traen un proyecto de hacer el tren interurbano. Vamos a tener las carreteras con pozos, con grietas, va a llegar un momento, vamos a tener que llegar a, va a pasar el tiempo, y al final de cuentas tendremos que, van a tener que darle mantenimiento, porque afecta la seguridad de los transportistas y de toda la gente que transitamos en la carretera. Vamos a tener que llegar a 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 llegar Gracias.